Tocaré el borde de tu manto, Jesús. Tocaré el borde de tu manto, Jesús. Sáname ahora, toda mi enfermedad, yo propongo tu victoria sobre mí. Sáname ahora, a ti me entrego y te glorificaré toda mi vida. Tú me dirás, tu fe te ha curado, ven en paz. Tocaré el borde de tu manto, Jesús. Sentirás que hay alguien a tu lado, soy yo. Mírame tal como soy y perdóname, Señor. En pecado necesito tu salvación. Sáname ahora, toda mi enfermedad, yo propongo tu victoria sobre mí. Sáname ahora, a ti me entrego y te glorificaré toda mi vida. Tú me dirás, tu fe te ha curado, ven en paz. Sáname ahora, a ti me entrego y te glorificaré toda mi vida. Dégantes. Dégantes. Lo eclipse.